El término neolítico proviene del griego, neo significa nuevo y litos, piedra, o sea, la nueva piedra, o las nuevas técnicas en la fabricación de herramientas de piedra. Es la última etapa de la prehistoria. En este periodo se desarrolló la agricultura y la domesticación de animales. El ser humano comenzó a cultivar campos y al final del periodo se descubrió la metalurgia. El neolítico abarca desde el 7.000 a.C. hasta el 2.000 a.C. Se considera que el neolítico finaliza con la pericción de la escritura y las organizaciones políticas centralizadas. El sitio arqueológico de Calabás Sostenta es uno de los asentamientos neolíticos más importantes de Chipre. Pertenece al periodo acerámico y se encuentra cerca de la localidad de Calabasso, en el distrito de Lárnaca. Este sitio data del 7.000 a.C. La región ha estado densamente poblada desde la antigüedad gracias al río Basílicos, que aseguró el riego, y también a sus minas de cobre. La región ha estado densamente poblada desde el 8.000 a.C. La región ha estado densamente poblada desde el 8.000 a.C. La región ha estado densamente poblada desde el 8.000 a.C. Las viviendas eran cilíndricas, con techo plano. Solían tener un segundo piso y estaban agrupadas dentro de un recinto amurallado. La región ha estado densamente poblada desde el 8.000 a.C. La región ha estado densamente poblada desde el 8.000 a.C. El asentamiento de Quiroquitia se encuentra en la ladera de una colina en el valle del río Maroni, a 6.000 a.C. a 6 kilómetros de la costa sur de la isla. Estuvo habitado entre los milenios VII y VI a.C. Las casas dentro del perímetro del muro consisten en estructuras circulares juntas entre sí, llamada tolos. Era una sociedad desarrollada y bien organizada, que se dedicaba a recolectar, cazar y criar ganado. La agricultura se basaba en el cultivo de cereales. La agricultura se basaba en el cultivo de cereales. La agricultura se basaba en el cultivo de cereales. La agricultura se basaba en el cultivo de cereales.